A ver, Euge, ¿qué tiene para poner en el wall? A ver, muéstrame. Dos cosas que han pasado durante ayer o hoy día. Atento, Johannes Kaiser, atenta, Paulina. Punto muerto otra vez. Ah, no. Punto muerto otra vez. Oposición critica exigencia del oficialismo de retirar artículos ya aprobados para avanzar en negociación. El bloque conformado por Chile, vamos, y el Partido Republicano aseguró que la decisión de unidad para Chile no se condice con la voluntad de dialogar. ¿Qué más tiene? Ah, tiene un Twitter de Jerko Lubitich. Voy a bajar contigo, Paulina. Ahí está. Jerko Lubitich, este es un video también, dice. No podemos presentar a la ciudadanía una propuesta constitucional que nos haga retroceder y sea incluso peor que la constitución de la dictadura. Chile necesita acuerdos transversales, por eso invitamos a todos los sectores a retirar todas las enmiendas. A ver, Paulina, retirar todas las enmiendas. Mira, el mono anterior, no sé cómo se llama, la imagen anterior decía exigencia del oficialismo. No hay ninguna exigencia. Aquí lo que hay es una actitud súper colaborativa de Unidad para Chile de decir, bajemos las enmiendas. Es como... No, porque ¿qué enmiendas que fueron aprobadas? No, 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 no solo las que han sido aprobadas. Que bajemos las enmiendas todos. Y nos quedamos con el texto de los expertos. No, y que sobre esa baja de enmienda hagamos un consenso y busquemos, de los mismos que han estado en esto, ellos vean cuáles realmente son necesarias de seguir empujando. Lo que no podemos admitir es tener un retroceso, por ejemplo, en el derecho de propiedad, en las concesiones de bienes de uso público, que terminen siendo posible de apropiarte de bienes de uso público. Eso no es posible aquí ni en la quebrada del ají. Entonces, no digamos que esta es una exigencia, que hay una propuesta. Ahora, esa propuesta no prosperó. Se sigue dialogando, pero también hagámonos responsables. Y ahí, Johannes Kaiser, como resultante del Partido Republicano acá, tiene una responsabilidad del Partido Republicano importante, que es no hacer una constitución partizana. Él me acusó de querer una constitución para el Partido Socialista. Yo quiero una constitución sin apellido. Yo quiero una constitución para Chile. Una constitución donde tengamos límites al Estado, donde se garantice el derecho a la vida, donde se garantice la protección a las personas, donde se garanticen las libertades. Y eso es lo que tiene que contemplar una constitución. Donde tengamos un Estado, un poder judicial independiente, autonomía de los poderes, autonomía del Banco Central, autonomía del Ministerio Público. No quiero más, pero no quiero que me regulen las contribuciones de la Casa. Porque eso es tan ridículo como haber regulado los temas de la constitución. Es un tema súper importante. Entonces, yo creo que ustedes están poniendo cosas que no van en una constitución. Y aquí hablo como abogada, no estoy hablando como política ni como senador, estoy hablando como abogado. Las constituciones que son exitosas en el mundo son las constituciones breves. ¿Qué significa eso? Es una constitución de pocos artículos donde hay consensos acerca del modelo del país que queremos y no donde le metemos de todo. No es una casuela. Pero eso hiciste la vez pasada. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no lo hice. A ver, a ver, a ver. Bueno, pero hoy hice el proceso. Poblina, 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 te dije que... ¿Te saliste sola? No, más, a ver. ¿Te saliste sola? Hicimos las doce bases de este partido. Poblina, puedo ver, ya, a ver. Muteeme a la senadora un segundito. Muteeme a la senadora. Bueno, en primer lugar. Yojane, 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 yojane. Pero uno de veinte no me juegue este. A ver, muchachos, escuchémonos, por favor, no me lo hagan difícil. Déjeme plantearle lo siguiente. En primer lugar, las concesiones son sobre bienes de uso público, como por ejemplo las minas. Usted no me va a decir que usted no va a entregar una concesión y la persona a la cual entregó la concesión no puede vender después de su concesión. Porque eso liquidaría completamente... Es propiedad sobre el derecho. Exactamente, es propiedad sobre el derecho de explotación. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los derechos de aguas. Si nosotros eliminamos todas las concesiones, entonces naturalmente los agricultores se quedan sin derechos de agua. Entonces son concesiones de uso o de explotación. No, 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 pero momento, pero momento, pero momento, pero momento, esto también es la Constitución. Ahora, desde el punto de vista, desde el punto de vista de lo que son el tema de las contribuciones, aquí dicen todos que no es constitucional, les voy a decir una cosa. Cuando empieza a regir la Constitución de 1980, hubo muchos abogados que fueron ante el Tribunal Constitucional, porque entre otras cosas existe la prohibición de expropiación sin indemnización. Y el impuesto sobre un patrimonio que no está generando ingreso, que es el caso, por ejemplo, de la primera vivienda, es un impuesto esencialmente expropiatorio. ¿Qué es el sentido de una Constitución, señora, señor? El sentido de una Constitución es protegerlo a usted de los políticos. ¿Y qué pasa con los señores políticos? No, no de los políticos. Sí, lógico, del poder, pero los políticos. Ya, 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 pero al final los políticos manejan el Estado. Entonces protegerlo a usted de los políticos. ¿Tú también los políticos? Sin duda, también de mí. Y la izquierda debería estar feliz de estar protegida de mí. Miren, entonces, a lo que yo voy es lo siguiente. Cuando usted establece una protección a la primera vivienda, uno, está ratificando la casa propia, o sea, el derecho a la vivienda propia que está establecido en la propia Constitución. Dos, está ratificando y especificando, especificando la protección al derecho de propiedad. Y fortaleciendo el principio de que tú no puedes expropiar sin indemnizar. Si yo me gasto, si yo tengo un ahorro y mi casa es mi ahorro, no tiene por qué mi casa ser, en la práctica, expropiada en cuotas, en comparación con, por ejemplo, si tengo la plata en acciones o tengo la plata en un depósito a plazo. Entonces, y me dicen a mí de que esto es para los ricos. 40.000 viviendas en Macul pagan contribuciones. Y no es muy distinto en la granja. Entonces, ustedes me dicen, bueno, es que esto no debería estar en la Constitución. La razón, una de las razones por las cuales nosotros pusimos el tema de las contribuciones es porque para hacer una reforma de esto, porque los gobiernos nunca quieren entregar plata, para hacer una reforma de esto, necesitamos una ley de interpretativa constitucional, que es lo que estamos trabajando en este momento en el Congreso. Una ley interpretativa constitucional. No me digan que esto no es constitucional. Es constitucional porque protege a la gente del Estado, de ese Estado carnívoro que le gusta comerse a sus hijos. A ver, Erick, ¿usted quiere decir algo? Sí, la gente paga contribuciones toda la vida y después cuando... No, un momento. Pero un impuesto al ingreso no es lo mismo que un impuesto al ingreso. Sí, muchachos, a la gente, no lo escucho. Las personas se retiran y después les quitan las casas. O sea, una persona que jubila, que ha pagado su casa toda la vida. No, un momento. Una casa de subvención no te la pueden quitar nunca. No hay mayor derecho social tener tu propia aquí. Una casa propia que ha pagado todos los impuestos. A ver, espere, que termine Merri vos tu actividad. Que ya no te puedes pagar las contribuciones. Por la propiedad de la vivienda. Merri, Merri, Merri. ¿Te la quitan? La tienes que vender porque no puedes pagar. No puedes pagar, no puedes pagar. ¿Por qué tienes que pagar un arriendo por tu casa propia? Eso es, además, es doble impuesto. O sea, va contra los tratados internacionales. La doble tributación está prohibida. Tú ya pagaste los impuestos por tu casa. ¿Por qué tienes que seguir pagando un arriendo al Estado? Y que más encima, cuando tú te jubilas y ya no lo puedes pagar, vienen y te lo quitan. O sea, es abusivo. Eso es porque no quieren que se discute en la ley porque no tienen la mayoría. Entonces aquí quieren pasar máquina con un artículo que lo fundan y lo presentan populistamente, pero que realmente no es un tipo de constitución. En el caso después voy con Giovanni, a ver. Sí, mira, más allá de la retórica legal, yo no soy abogado. Digo, de inmediato, no sé si aquí todos los que hablan como abogados lo son. No. Pero yo creo que efectivamente hay un aprovechamiento de una mayoría que probablemente, eso espero yo al menos, sea circunstancial, que es la votación, una votación democrática que ocurrió en la última elección. Pero mira, yo no estoy tan de acuerdo con esto que se dice en Twitter que el Partido Republicano es como la lista del pueblo con corbata. No. No, no, porque finalmente todas las enmiendas que están planteando son anti-pueblo. Son anti-pueblo. Por ejemplo, el cobro de las contribuciones donde el 77% de las casas no paga contribuciones a excepción, a excepción, a excepción de los dueños. A excepción de, mira, finalmente a quienes defienden. Al 98% que sí paga en Vitacura, al 95% que sí paga en Las Condes. Yo prefiero una discusión política donde señalemos claramente qué intereses defendemos. Cuando uno busca constitucionalizar las ISAPRES y también la FP, lo que claramente está planteando es que busca perpetuar en la constitución el poder que tiene el gran capital y los grandes empresarios. No han notificado republicanos, los patriotas, quieren vender Chile con vista a la cordillera. Si es muy simple. Quieren vender un país con vista a la cordillera. ¿Qué, qué, qué? Pero, 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 ojo. Solo, 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 solo. Ojo, uno de los argumentos, uno de los argumentos de Johan es que dice que solamente los ricos pagan contribuciones. Johan, uno de los argumentos que él dice a mí me hace alto sentido porque tú tienes que estar pagando impuestos por algo que no estás teniendo rentabilidad y que es tu casa. O sea, desde ese punto de vista a mí me hace todo el sentido. Y que después no lo puedas pagar, te la quiten. A mí me parece un debate legítimo siempre y cuando lo discutamos en el marco de una ley que redefina la carga tributaria que hay en Chile donde podamos repartir bien porque... Pero esta es tu primera casa y tu casa propia. Pero quieres poner el debate de la constitución. ¿Qué necesidad hay de eso? Mi casa, mi castillo. Johan, 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 a ver. Mira, antes de manifestar... Yo no tengo casa de una... Se nota, porque si no te notarías, pagarías contra la elección. ¿Tú sabes lo que vale un... Me imagino lo que vale una casa en Chile, un departamento de 25 metros cuadrados? Sí, carísimo. Entre otras cosas por las contribuciones. ¿Tú sabes? El arrendador. El arrendatario. Y hablan de la primera vivienda cuando en Chile la gente ni siquiera tiene una vivienda. A ver, Giovanni. Entonces preocupémonos de tener... Que las personas puedan tener todos casas. Tenemos más que Europa, Paulina. Giovanni, Giovanni, por favor. Escucho, Giovanni, muchachos. Ya, mire, mire, usted ya habló, Paulina también habló. Giovanni Cander, la letra. Estamos mejor que en Europa. No, en propietarios. En propietarios. Tenemos más propietarios, Paulina. Paulina, 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 Paulina. Tú eres inteligente. Pero si quieres que mejore la vivienda, no lo puedes pegar. El dato duro es que el 23%. No, no conozco tanto Europa, pero conozco Chile. Conozco la toma. Sí, por supuesto. Conozco las condiciones miserables. Es que no vayan a pagar contribuciones por las tomas. La toma no pasa. Hace años. Ya, 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 muchachos, ya, ya, ya. Mútenmelo todo, Giovanni, por favor. Póngamelo por el piso ahí. Un tranquilo análisis. No puedo dejar de saludar a Gloria Martínez de la región de O'Higgins. No, ya. A Elizabeth Praena de... Perdón, Elieta de la UDI. Al pololo de Daniela Mujica que me dejen. No, ¿qué pasaste, Giovanni? Es que para poder conversar con ella y convencerla del proceso constituyente. Mira, yo quiero decir lo siguiente. ¿Y le ha costado mucho convencerla? Me ha costado. Quiero decir lo siguiente. Yo creo que esto que han hecho los consejeros oficialistas es un exceso. Y quiero decirlo a Paulina. Es un exceso que va más allá del debate democrático. Porque es decir, algo que ella dijo delante respecto de lo de las contribuciones. Ella dice, no quieren debatir en el Congreso porque no tienen mayoría. Claro, y como ellos no tienen mayoría en el Consejo, quieren que se retiren todas las enmiendas porque es la única alternativa. Entonces, tenemos que respetar los mecanismos democráticos. Yo creo que el proceso constitucional, así como va, va a terminar igual como el anterior, lo más probable. Pero respetemos a la mayoría. Y aquí yo tengo que reconocer que la mayoría la tiene el Partido Republicano. Y por último, yo quiero decir... No, tienes toda la razón. No tiene la mayoría absoluta. Y por último, quiero decirte una cosa. Esta, yo en algún minuto la bauticé como la epistemología constitucional meluciana. Retiro el dicho para no hacer ironía, digamos. Pero esto de que hay ciertos temas que tienen estatuto constitucional y otros no. Cambio climático, ahí sí. Cambio climático tiene que estar en la Constitución. Pero contribuciones, que tienen que ver con algo mucho más concreto, con la vida de las personas, no. Entonces, esta lógica de la lucha de clases, los ricos pagan contribuciones y los pobres no pagan contribuciones. Yo quiero decirle a las personas que piensan eso, que realmente no entienden cómo funciona el sistema tributario. Y yo les preguntaría, además, si estarían dispuestos a que todos los chilenos paguemos contribuciones. Y digamos también que están en contra del derecho a huelga, ¿no? Que son tan pueblos. No, en contra del derecho a huelga sin motivo. No, no, suprimir. No, 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 el derecho a huelga queda dentro de lo que es la negociación colectiva. Muchachos, 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 tengo que ir con mis auspiciadores. Pero Euget tiene la invitación del fin de semana, la tiene ahí, póngala ahí, número 7. Figuras políticas del Frente Amplio organizan cena de desagravio para Giorgio Jackson. Ojalá la comida no la organice la Carina Oliva, si no va a salir un ojo en la cara. Ahí está. A través de un correo electrónico, los organizadores del evento, entre los que se encuentran Jorge Arrate, Diego Ibáñez, Camila Roja, Carla Atman, Diego Vela. Uf, Diego Vela, ya. Listo. Les voy a preguntar quiénes de acá están invitados a la comida.